Hola Rewinners, hoy comenzamos una serie de vídeos a modo de retrospectiva con este Star Wars el juego de cartas, un juego creado por Eric Melan para dos jugadores y aproximadamente de unos 45 o 90 minutos de duración que fue creado por Fantasy Flight Games en español. Vamos a ver la serie de vídeos que tengo preparadas y os descubro este juego. Aquí os traigo una serie de vídeos dedicados a la retrospectiva, vamos a ver un poquito todo lo que fue este Star Wars el juego de cartas y diréis bueno y esto qué es qué significa este primer vídeo lo voy a utilizar un poco así como de presentación. Básicamente Star Wars el juego de cartas era un juego donde los jugadores controlaban pues eso los héroes, los villanos, las naves de la guerra de las galaxias y hacían batallas de uno contra otro, unos son los del lado de la luz otros son los del lado oscuro. Entonces qué pasa, el lado oscuro obviamente pues quieres terminar a los reductos que queda de resistencia y el lado luminoso pues trata de debilitarlo pues conquistando objetivos y tal. Básicamente esa era la idea del juego, un juego de enfrentamiento de uno contra otro y tal, pero luego el juego ya veréis que fue evolucionando. Este juego comenzó digamos su andadura por allá por el 2012 y duró realmente hasta el 2018 aproximadamente. Esta caja base que veis aquí es de 2012-2013, no sé exactamente si salió en diciembre, noviembre 2012 o enero, febrero 2013, algo así la versión en español. Ya veis que la cajita pues ya tiene su tiempo. Básicamente el juego se compuso de una caja base, cinco expansiones deluxe, un poquito más grandes y luego seis ciclos completos. Esto es un LCG, ya sabéis que los ciclos salían pues aproximadamente todos los meses salía un pack, un blister, con ese blister venían unas 60 cartas en cada blister, ¿vale? Y a cada cierto tiempo pues venían las expansiones deluxe. Entonces como os digo, una caja base, cinco expansiones deluxe y seis ciclos completos que se componían de seis blisters cada uno. Eso es la colección completa de Star Wars, el juego de cartas. Venga, quitamos esto de aquí y os sigo contando. Como os decía, el juego básicamente es un juego de enfrentamiento de dos jugadores. Así nació y está pensado para eso. Pero sí que es verdad que luego salió, en una de las expansiones deluxe, salió digamos el modo cooperativo que te hacía como una aventura, tanto si tú cogías el lado luminoso como el lado oscuro. Había una aventura al otro lado, ¿vale? Pero siempre tenía que haber otro jugador. ¿Qué pasa? También hace muchos años en la BGG se creó un modo de juego solitario que está bastante chulo y que os enseñaré a jugar, ¿vale? Vale. En cuanto al contenido de la caja básica, ya veis lo que traía por aquí, ¿vale? Veis que traía pues unos toques, unas fichas que eran como de concentración. Ya entenderéis por qué se llamaban así. Tenía unas fichas aquí de daño, unas fichas de escudos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un marcador de equilibrio, por si estaba por el lado del lado oscuro o por el lado del lado luminoso y tenía un marcador, digamos, de la estrella de la muerte, que cuando la estrella de la muerte llegaba a 12, pues ganaba el lado oscuro, ¿vale? Y luego un montón de cartas. Al final es un juego de cartas con múltiples facciones y bueno, pues esto es lo que traía la caja base, ¿vale? Estos son unas cartas para asignarlos al lado oscuro a las unidades, estos para asignarlos al lado de la luz. Aquí tengo las cartas que venían de la alianza rebelde y bueno, pues por aquí veis que tenemos también cartas de armada imperial, Sith, Jedi, escoria y villanos y contrabandistas. De escoria y villanos y contrabandistas prácticamente no venía nada, ¿vale? Venía poquísimo en la caja base, pero bueno, luego con las ampliaciones pues se le fue dando vida, ¿no? Además aquí tengo otros dos mazos, ¿veis? Por el lado trasero unos rojos y otros azul. El lado azul, lado de la luz, lado rojo es el lado de la oscuridad y estos son, digamos, como objetivos neutrales, ¿vale? Bueno, para todos aquellos que no conocéis lo que es un LSG, al final son juegos de cartas donde tienes que crearte tu mazo, ir potenciando el mazo para ir jugando. Esto se jugaba en competitivo, pero yo os digo que con solitario y con las reglas esas que os enseñaré también funciona muy bien. Este juego en particular era un poquito especial a la hora de hacer los mazos porque lo simplificaba mucho. Lo simplificaba mucho porque en principio tú lo único que tenías que hacer era escoger 10 objetivos, ¿vale? Imaginaos, esta era la carta de facción y esto es un objetivo, ¿vale? Esta era la carta de objetivo, por ejemplo, la defensa de Yavin 4 que te daba un recurso, tiene su, digamos, su acción, interrupción, lo que sea que ponga aquí, ¿vale? Como un efecto y luego veis que tiene aquí un número de 7. El número de 7 era el 8, una carta de 6. Si avanzamos las cartas tenemos aquí a rojo 2, que es un set número 8, 2 de 6, ¿vale? Entonces los objetivos se componían de 6 cartas y tú lo que tenías que hacer para montar tu mazo era seleccionar 10 objetivos. Seleccionas 10 objetivos, los juntas en tu mazo y ya estabas preparado para jugar, ¿vale? Entonces no era tan agresivo como otros LCG en los que tenías que ir buscando carta a carta, que meto, que saco, que tal. Aquí te lo simplificaba porque al final escoges 10 cartas, 10 cartas de objetivo valorando un poco lo que tienen dentro, si te interesa o no te interesa, ¿vale? Y básicamente así se creaban los mazos. Podías utilizar las cartas neutrales, podías utilizar cartas de facción, no se podían mezclar facciones entre sí ahora mismo, cuando salió en 2012-2013 la caja base, sin embargo luego con ampliaciones deluxe, no sé si fue con las ampliaciones deluxe o con los ciclos, se empezaron a poder utilizar varias facciones en el mismo mazo, que obviamente no puedes mezclar un lado luminoso con el lado oscuro, pero sí podías hacer perfectamente un mazo de alianza rebelde y contrabandistas y espías, que queda muy temático. Por otra parte, esa era una de las cosas positivas que tenía el juego. Es que era súper temático, súper temático, te mete mucho en la situación de la guerra de las galaxias y la verdad es que es lo que me gustaba, ¿vale? De hecho, las ilustraciones son súper bonitas, todo te da ese ambiente, ¿no? De los episodios iniciales, el 4, 5 y 6 de la guerra de las galaxias, aunque luego metieron alguna cosilla más, pero eso es lo fundamental y la verdad es que estaba súper chulo. Vale, yo creo que como introducción, pues más o menos así ya os queda un poquito claro de lo que se trataba este juego, ¿no? Ahora, en este vídeo particularmente lo que voy a hacer va a ser enseñaros a grandes rasgos cómo se jugaba en el juego para dos, ¿vale? En el juego para dos normal y luego en posteriores vídeos pues iré analizando las distintas cartas. Una cosilla, un apunte, diréis, ¿y para qué nos cuentas ahora este rollo? Pues no lo sé, sinceramente, es porque me apetecía, es un juego que ya va, yo tenía mucho de este juego, tenía muchísimo, pero lo tenía un poco apartado, al final hay juegos buenos que se van, bueno, se van viendo tapados por las novedades y no sé, digamos, lo estaban liquidando en una tienda, a mí me faltaban unos poquitos packs y dije, joder, este juego es súper bueno o por lo menos nos gustaba un montón. Entonces, pues mira, me he hecho con lo que me faltaba, las reglas de solitario funcionan francamente bien, hemos echado un montonazo de partidas otra vez, lo hemos vuelto a sacar y es súper divertido, la verdad, a mí me gusta, me gusta mucho este juego. Sí que es verdad que una de las cosas que le criticaban al juego, por ejemplo, era que, claro, las unidades, ¿veis? Yo tengo aquí una unidad, por ejemplo, rojo 2, pues es una nave, ¿no? Un vehículo. Tengo otra a la Y, vale, pero también tengo, pues a Mon Motma, que es un personaje. ¿Qué pasaba? Que cuando tú enfrentabas a tus personajes con los personajes del adversario, había veces que Mon Motma se enfrentaba, pues, a una nave imperial. Entonces, quedaba, la gente lo criticó en su momento y decía que eso era anticlimático y tal. Bueno, a ver, hay que tomarse un poquito esto con ciertas licencias, ¿no? Es decir, hay que verlo un poco de una manera abstracta. Digamos que las unidades que nosotros utilizaremos, pues serán todas las unidades que tenemos a nuestra disposición del imperio o de la alianza rebelde o la que sea y, bueno, pues tendré naves, tendré personajes, tendré... Pero tampoco hay que verlo como es que este personaje me bloquea esta nave. No, tampoco es eso, ¿vale? Pero bueno, fue lo que se le criticó en su momento. Yo no estaba muy de acuerdo con esa crítica, la verdad. A mí lo veía desde otro punto de vista y siempre fue un juego súper, súper chulo. Venga, no me enredo más. Os cuento cómo se juega, que al final es un juego bastante sencillo y, además, la explicación va a ser rápida. Tampoco voy a entrar en muchos detalles. Ya os digo, no quiero que esto sea un tutorial pormenorizado porque sabéis que los LCG van modificando las reglas a lo largo del tiempo y siempre se van metiendo reglitas nuevas, modificaciones... Entonces, bueno, tampoco quiero eso, ¿vale? Os doy unas pinceladas de cómo se juega, que tenemos aquí la secuencia de fases y ya está. Voy a colocar un poquito esto y empiezo la explicación. Ya lo tengo preparado, más o menos, para haceros una idea, os voy contando. He cogido dos mazos, están sin preparar ni nada. Está tal cual el mazo ha salido de la caja, el mazo del arma de imperial y el mazo de alianza rebelde, ¿vale? Esto es lo que viene de la caja. Ni siquiera son mazos legales porque ni siquiera contenían 10 objetivos, ¿vale? Había que meter objetivos, digamos, de los neutrales. Pero bueno, ya os digo, para la explicación, con esto sobra. Por aquí abajo tengo la armada imperial con las cartas del lado oscuro, por aquí arriba la alianza rebelde con las cartas del lado de la luz. Veis que tengo aquí tres cartas sacadas y aquí otras tres, ¿vale? Esto lo normal es que se haga boca abajo. Tú coges cuatro cartas de tu mazo de objetivos, que tu mazo de objetivos lo tendrás por aquí, igual que tendremos por aquí el mazo de objetivos de la alianza rebelde. Coges cuatro, seleccionas tres y las pones boca abajo. Y entonces luego ya cuando están los dos jugadores preparados ya se sacan las tres cartas para que se vean los objetivos que lleva uno y que lleva otro y si hay alguna reacción, acción, lo que sea, que requiera que cuando se muestre o en ese mismo momento, que te lo van diciendo las cartas, si hay que ejecutar algo, pues se ejecuta y ya está. Vale, eso es, digamos, la presentación y la preparación de la partida y luego robamos, ¿cuántos robamos? Pues robamos cartas hasta el máximo de nuestra reserva inicial, que es seis. Ah, por cierto, no hagáis mucho caso del tapete porque el tapete me lo hice yo, es particular y de hecho no sé ni dónde tengo los archivos, así que si alguien lo quiere, pues lo siento mucho porque no podré dárselo, pero bueno, es lo que hay. Yo es que esto me lo hice en 2012, como comprenderéis, ahora ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, venga, ahora vamos ya con la fase, digamos, la secuencia de fases o el turno, ¿no? Siempre va a empezar el lado oscuro, por eso me he puesto en este lado y siempre empieza según la secuencia de fases esta que veis aquí. ¿Cómo empieza? Primero, pues fase de equilibrio. ¿Qué significa la fase de equilibrio? Esta fichita empieza por este lado la partida, ¿vale? Si en el turno del lado oscuro está por este lado, no pasa nada. Si en el turno del lado oscuro está por este lado, avanzaremos un paso la estrella de la muerte, ¿vale? Entonces, normalmente siempre empieza así para que no avances de más la estrella de la muerte. ¿Vale? En la fase de equilibrio, en la primera, lo que se hace es que se avanza la estrella de la muerte, se avanza uno, y luego, dependiendo de cómo esté el marcador de equilibrio, pues avanzarás uno más o no. Si estuviésemos en el turno del lado luminoso y está por este lado, entonces hace un daño a un objetivo a su elección. Entonces, como veis, funciona dependiendo por qué lado. O no hace nada, o te hace algo, dependiendo si está por aquí, pues si soy el lado oscuro, pues sí. Pero si está por aquí, no hace nada. Vale, eso es la fase de equilibrio. Ya está, se acabó la fase. Muy sencilla. Recuperación. Vais a ver que nosotros con estas fichas de concentración las utilizamos, digamos, para marcar como que están utilizados los recursos, las cartas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar a una unidad y me vale la unidad a uno, pues puedo poner aquí una concentración y entonces concentro, digamos, ese recurso que veis ahí. Bueno, pues ya está. Entonces, en la fase de recuperación lo que haces es que quitas una concentración de cada carta. Y digo una, porque aquí, por ejemplo, puedo concentrar con dos, ¿vale? Yo concentro con dos, me da dos recursos, hago lo que sea, pero cuando venga mi fase de recuperación solo recuperaré una, con lo cual esta carta seguiré sin poder utilizarla en ese turno siguiente, ¿no? Vale. Eso es la recuperación. Otra cosa que se hace en recuperación es quitar los escudos que tengan nuestras unidades. Si hay alguna unidad con escudos, se quita. Ya está. Luego a lo mejor lo vuelves a poner o lo que sea, pero por lo pronto se quita. Vale. A continuación, fase de robo. En la fase de robo, tú tienes tu mano de cartas, siempre puedes descartar una, descarte y robar otra. Vale. Bueno, pues eso. Bueno, robar otra. Siempre puedes descartar una y robar hasta reponer tu mano a lo que indique tu reserva inicial. O sea, si te quedan dos cartas, vas a robar hasta tener seis, pero podrías descartar una y robar cinco. Eso es lo que significa la fase de robo. Y luego empezamos a la fase de despliegue. La fase de despliegue, pues ya donde empieza un poquito la gracia de esto, ¿no? Tenéis que ver las cartas que me han salido en la mano. A ver, las voy a poner por aquí para que se vean. Y decidir qué cartas vamos a jugar. Bueno, imaginaos aquí que quiero jugar a los soldados de élite. Me cuesta tres, que tiene el coste arriba. Vale, bueno, pues tendría que hacer uno, dos y tres. Cuidado con una cosa. Veis que aquí la unidad tiene el símbolo del imperio, ¿no? Armada imperial. Como mínimo, una de las fichas de concentración tiene que estar en una carta que sea de armada imperial. Veis que tiene el símbolo de armada imperial y aquí también se entiende, ¿no? Esto se llama correspondencia a la hora de hacer el pago del coste de la carta. Porque como puedes meter cartas neutrales, imaginaos que me salen tres cartas neutrales, tendría que gastar mínimo este de la facción para poder sacarlo, ¿no? Yo puedo pagar eso o puedo pagarlo así. Lo pago así y lo saco. Ya está. Fijaos esta otra, que es curiosa también. Dos. Esta podría pagar dos, estos dos. Entra en juego. Es un lugar que dice que mejora tu zona de juego. Te da dos recursos. Bueno, pues lo pones por aquí y ya te ha dado otros dos recursos. Realmente tenemos otras dos concentraciones para gastar. Y ahora mismo, pues, fijaos, este ingeniero de superlaser genera escudo. Este podría jugarlo pagando aquí los dos y sacaría eso. Vale, pues esa es la fase de despliegue. No tiene más. Sí que es verdad, hay tres tipos de cartas. Están las unidades, como veis ahí. Están las mejoras, como veis aquí. Está aquí bajado. Y están los eventos. Los eventos realmente los juegas y los desechas. Pero son muy tochos, ¿no? Porque dice, juega esta carta solo durante tu turno. Destruye un objetivo seleccionado como blanco. O sea, fijaos, destruimos un objetivo del tirón. Vale. Una cosa importante es cómo se gana. ¿Cómo se gana? Os he dicho, si llegamos con la estrella de la muerte al paso número 12, gana el lado oscuro. Pero ¿cómo ganan los rebeldes? Bueno, los rebeldes ganan si destruyen tres objetivos. ¿Vale? Si destruyen tres objetivos, ganan la partida. Y una cosita importante también de cómo aumenta la estrella de la muerte es, cada turno aumenta uno. Si el balance de la fuerza está por nuestro lado, pues aumentará dos en vez de uno. Y además, cuando destruimos un objetivo de la alianza, del contrario, del lado luminoso, subimos tantos pasos como objetivos tengamos en nuestra pila de victoria. Quiere decir, si destruyo uno, pues voy a subir un punto. Pero si destruyo el segundo, voy a subir dos puntos. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues como veis, es como una sucesión que va progresiva, ¿no? Cada vez sumamos más y vamos a llegar más rápido. Ya está. Voy a hacer un poquito de trampa y voy a buscar una carta para que veáis las distintas opciones. Esto no vale. Esta, por ejemplo. Y esta. Imaginaos que yo tengo esto es lo que he sacado. ¿Vale? Estas tres unidades. Vale. Eso es el despliegue. A continuación sería el conflicto. El conflicto es, digamos, la batalla donde enfrentamos nuestras unidades a las del contrario. En la primera ronda, durante la fase del lado oscuro, no hay conflicto. Sería demasiado ventajoso, ¿no? Porque tú cuando atacas, siempre atacas a un objetivo. Otra cosa es que haya unidades que te lo defiendan. Entonces, ya os digo, en la primera ronda no hay. Y luego, la fuerza, que es la última fase, lo único que haces es añadir gente a la fuerza. Es decir, les asignas a la fuerza. ¿Por qué? Porque este marcador se va a dar la vuelta dependiendo del número de gente que tengas asignada a la fuerza y que estén preparadas. ¿Qué significa que estén preparadas? Pues esta está concentrada, esta está concentrada y esa está preparada. Si lo pongo así, pues está agotada y no contarían sus puntos. ¿Veis? Se miden los que tienes tú preparados con los que tiene el contrario y el que tenga más, bueno, pues lo pone de su lado. No tiene más. Una cosa importante es que cuando ponemos a alguien a la fuerza, cuando lo concentramos, tenemos que ponerle obligatoriamente dos fichas. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, este personaje, el Grand Moff Tarkin, es élite. Élite significa que en la fase de recuperación que habéis visto antes, que quitábamos una ficha, los personajes que tienen la palabra élite, quitan de dos en dos. Con lo cual, pues es muy buena opción tenerle ahí, ¿vale? Entonces, le daríamos la vuelta porque está de nuestro lado y ya está. Le tocaría al bando de la alianza rebelde. Haría los mismos pasos. Equilibrio, ahora está por mi lado, no puede hacer nada. Recuperación, no tendría nada que recuperar. Robo, robaría seis cartas, empezaría a hacer su despliegue. Imaginaos que esto no. Vamos a desplegarle algo por aquí. Venga. Así. Esto es una mejora. Imaginaos, ¿vale? Vale. Ha acabado su turno, nos toca a nosotros, simplemente porque lo veáis de frente. Haríamos otra vez el equilibrio, recuperación, robo, despliegue. Vale. Vamos a pasar directamente al conflicto para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? El conflicto, lo primero que hay es una lucha por la iniciativa. Aquí se llama lucha por la ventaja, pero es una lucha por la iniciativa. Es decir, ¿quién va a pegar antes? Y es muy importante porque como veis hay dos tipos de símbolos, los símbolos con fondo negro y los símbolos con fondo blanco. Los de fondo blanco solo los puedes utilizar si ganas la ventaja. Si no ganas la ventaja, no hay nada que hacer con esos símbolos, ¿vale? Es como si no lo hubiera. Y aquí se convierte el juego en bastante estratégico, ¿vale? Porque te tienes que guardar cartas para esto, no es tan sencillo. Normalmente la lucha por la ventaja siempre saca primero el que está atacando, ¿vale? El que está atacando, pues dice, oye, pues yo te ataco, esta es mi lucha por la ventaja, se pone en boca abajo. Se van a contabilizar los puntos, se contabiliza, uno, otro. Hasta que no pasen los dos jugadores, pues se pueden seguir metiendo cartas, ¿vale? Y ya está, imaginaos, así. Paso, paso y ya empezamos, ¿no? Y oye, ¿qué he metido yo? Pues tres puntos, tres puntitos tengo, ¿vale? Esto va al descarte. Y el que tiene, pues dos puntos, pero cuidado, fijaos, estas cartas son especiales y esta, por ejemplo, es giro del destino. Anula esta lucha por la ventaja y los efectos de todas las las demás cartas de destino, porque hay más cartas de destino que hacen daños y que hacen historias, ¿no? Entonces, estas cartas, cuando salen varias a la vez, se resuelven de menor a mayor. Entonces, esta sería la primera, con lo cual descartas todas las demás cartas y se hace una nueva lucha por la ventaja. Imaginaos que nos ha salido esta, tres contra dos, gano la lucha por la ventaja y empiezo pegando yo. Imaginaos que esto no lo tengo concentrado, claro. Vale, aquí tengo que decidir... Bueno, perdón, me he adelantado antes. Lo primero que tenemos que hacer es decir qué unidades van a atacar y a qué objetivo. Venga, ataco con los tres a este objetivo. Ahora él me dice, vale, pues yo voy a defender con estos dos. Y eso significa que ahora hacemos la lucha por la ventaja. Hacemos la lucha por la ventaja, la gano yo y empiezo, como he ganado la iniciativa, empiezo eligiendo quién se activa. Vale, fijaos una cosa. Las pistolas valen para disparar a las unidades, es decir, con tres disparos pues puedo matar a este que tiene vida dos, que lo pone ahí abajo, por ejemplo. Las explosiones, esta es blanca, la puedo utilizar porque he ganado la ventaja, son para dañar los objetivos. Digamos que es lo más importante. Y las concentraciones es para bloquear. Este es buenísimo porque digo, venga, voy a concentrar primero a este. ¿Qué pasa? Que eso es poner una ficha de concentración. Pues puedo anular lo que iba a hacerme, yo que sé. Es Leia. Anulada. Eso ha sido mi primer turno, digamos, de combate. Ahora le toca a él, activaría a este porque a Leia no puede, le pone una ficha de concentración. ¿Y qué hace? Con una pistolita me hace un daño. ¿A quién? Bueno, pues decía hacerlo a los troopers mismamente. Pero ya ha acabado, no puede hacer más. Tener en cuenta que la explosión a él no le vale para nada. Primero, porque está defendiendo y segundo, porque es blanco y ha perdido la lucha por la ventaja. A continuación nos tocaría a nosotros. Este, con tres puntos de impacto, a este le eliminamos. Esto fuera, este al descarte. Ya está. Le volvería a tocar a él, pero como ya no tiene unidades, me vuelve a tocar a mí. Y fijaos, un impacto explosivo. Quiere decir que le hago un daño al objetivo. Si, por la razón que fuera, hubiese eliminado a todas sus unidades, digamos que tienes como una buena bonificación por sin oposición. Entonces tienes un daño más. Gratis. Ya está. Sin entrar en reacciones, en lo que hace uno, lo que hace otro. Funciona así. Luego, hay cartas que te van teniendo efectos y que van habéis visto todo. O sea, ya no se necesita nada más. Equilibrio, recuperación, robo, despliegue, conflicto, cómo se juega el conflicto y si asignamos a la fuerza. Se acabó. Un juego fácil de crear los mazos, fácil de jugar y súper divertido. O sea, que yo la verdad es que estoy encantado de haber podido completar el juego entero. Y ya os digo que os voy a hacer de forma retrospectiva. Vamos a ir viendo pues lo que traían las expansiones y cómo fue progresando el juego y seguramente pues suba alguna partida. Os enseñaré a jugar en solitario y demás porque ya os digo que es un juego que me gusta. Venga, hasta aquí lo de hoy. Vamos despidiendo. Y hasta aquí este primer vídeo de retrospectiva de Star Wars, el juego de cartas de Fantasy Flight Games. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea interesante. Darle like, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar Win. Chau.